Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy traemos con ustedes la siguiente página de estafa reportada ya con anterioridad, solamente que operaba con diferentes tipos de nombres. Lo que hacen o manejan es básicamente cambiar el logo y el nombre. En este caso se hace llamar Labs Depot y su dominio web es www.labs-depot.com. Lo que sucede con este tipo de páginas es que la gente confía porque cuentan con el candado de seguridad que indica que la conexión es segura, que como les hemos mencionado con anterioridad, esto no quiere decir que sea una empresa segura o que no vaya a ser una estafa. Si revisamos más adelante podemos ver inclusive que indican contar con este candado de seguridad y bueno con sellos de seguridad y sobre todo la certificación como empresa de confianza en la asociación de internet. Esto es totalmente falso puesto. Si ustedes dan clic aquí les debería estar abriendo el certificado digital enviándolos directamente a la página de la asociación de internet en donde está específicamente la alta de esta empresa. Por lo tanto estas solamente son imágenes que no tienen nada de veracidad. Aquí pueden ver que tiene un chat en vivo en el cual normalmente les presionan mucho para que ustedes realicen la compra dándoles todavía más ofertas de las que ya tienen e indicándoles que tienen que pagar lo antes posible para poder acceder a este tipo de beneficios. Vienen como contacto un WhatsApp. En este caso no cuenta con redes sociales e indica que están en Santiago de Querétaro. Si podemos ver lo que ellos promocionan mucho son computadoras en grandes ofertas. Por ejemplo en este caso está Lenovo de 6500 a 2999 y supuestamente manejan este tipo de pagos que normalmente son los que realizan o manejan todos los estafadores que son transferencias y depósitos en efectivo. Vamos a abrir por ejemplo esta página que es una Lenovo IdeaPad y aquí nos dicen que el precio es de 6500 a oferta en 2999. Nos da las características, nos dice cuántas piezas vamos a querer y nos da opción desde una hasta cuatro piezas. Nos da las características o detalles del producto de manera completa y entonces vamos a darle agregar al carrito. Cuando ustedes lo agregan nos dice también ir al carrito, nos da esa opción y entonces nos hace también una descripción de lo que estamos comprando. Dice que la promoción de envío gratis está aplicada y nos solicitan que enviemos nuestros datos de envío. Vamos a llenar estos campos rápidamente. Aquí una vez que ya llenamos todos los campos, en este caso para nuestro supuesto envío, vamos a indicar que queremos pagar con transferencia o depósito en Oxxo. Dan esta otra alternativa que es con tarjeta de débito crédito con Payu, pero este tipo de depósitos hacen crear todavía más confianza de que es real. Sin embargo cuando lo van a realizar les indican que por el momento no lo manejan puesto que son ofertas o promociones muy especiales y que no aplica con ese tipo de depósito o con ese tipo de pago. Entonces vamos a darle transferencia con depósito en Oxxo y lo que hacen es envían un correo electrónico con todos estos datos que se ven aquí a continuación, nos arroja el número de pedido y nos indica que se debe enviar el comprobante de pago a ventas arrobalabs-depot.com y dice que con esto una vez procesada la orden de compra reciben el número de guía o de pedido en cuanto se confirme el pago, hacen el envío de correo de confirmación y nos dice que debemos pagar al banco HCBC con este número de cuenta, esta clave interbancaria a nombre supuestamente de Labs Depot México. Les reiteramos que el hecho de que aquí indique que está a nombre de esta empresa no quiere decir que esto es real. Ellos pueden decir que está a nombre del grupo FAMSA o de Walmart o de quien sea. Cuando ustedes hacen el pago muchas ocasiones ni siquiera les indica a qué cuenta están depositando, pero esto da claramente a que es una persona física a la cuenta a la que ustedes están haciendo o estarían haciendo este tipo de depósitos o transferencias. Una vez realicen el pago, por más que den seguimiento a través de WhatsApp o en este caso el chat que se encuentra aquí, los van a ignorar y obviamente su pedido ya no va a llegar. Así que esperamos que esta información les sirva, que la canalicen con familiares y amigos, que no se dejen llevar por este tipo de grandes ofertas y promociones y aunque se vea muy institucional la página que investiguen y verifiquen antes de proceder con este tipo de compras. Esperamos que esta información les sirva. Muchas gracias por ver este video.